El comentarista deportivo David Faitelson, quien es amante de las polémicas en redes sociales, se pronunció contra Saúl Canelo Álvarez y lo criticó que enfrente a Dimitri Bivol en las 168 libras. A través de una emisión en ESPN, el comunicador, junto a su compañero Bernardo Zuna, aseguró que el pugilista tapatío es un tipo engreído que no sabe perder. A mí me parece que el Canelo es un tipo engreído, así como lo reconozco como un tipo que se disciplina mucho. También creo que tiene demasiado orgullo y no sabe perder. Tiene que entender que en el boxeo se pierde. ¿Por qué no se dedica a buscar una pelea con Benavides? Le da la vuelta a Benavides. Sentencia. David Faitelson argumentó que la intención de Saúl es buscar sacar ventaja de sus rivales y demostrar su amplia influencia y dominio sobre él nacido en Kirguistán, en el peso que él domina, ya que más arriba no pudo hacer.